¡Ey! ¿Qué pasa chabelería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot y vamos a continuar. Estamos aquí con el gran Saiyaman, estamos con Gohan haciendo el imbécil, eh, sí, es que para qué no vamos a engañar, le está haciendo el imbécil. Y vamos a continuar con la historia, ¿vale? No teníamos ya misiones secundarias por hacer, pero teníamos que venir aquí a hablar con Bulma a ver qué apañaba para el torneo mundial, ¿no? Para que Gohan no descubriese su identidad. Sin más, vamos a ir a la Corporación Cápsula, perdón. ¡Hombre, por fin está Bulma! Vale, veamos qué nos dice, aunque ya sabemos que lo que hace es ponerse un gorro y una gafa, sí, ya está. Para proteger su identidad en su lucha contra el crimen, Son Gohan crea su alter ego, el gran Saiyaman. Por desgracia, su compañera Videl pronto descubre su verdadera identidad. Pues sí, pues eso es, eso sí. Sí, vamos a participar en el Tenkaichi Budokai. Que sí, Bulma, joder. Sí, ha habido un chantaje importante, la verdad. Sí, sí. Sí, ha habido un chantaje importante, la verdad. Sí, sí. ¿Qué hay que decir? Es decir, si no hay malas cosas así, no hay que decir nada más que lo que hace es que puedes hacer. Sí, no hay que decir nada más que lo que asistiría. Así de gratis. ¿De qué? ¿Quieres que te guste el delirios también? ¿Porque quédate los helmedos? Sí, no de eso. Si, si, piensatelo, piensatelo Exacto Ahí está, el pañuelo, las gafas Así es, es tan sencillo ¿Qué es, Frank? Es genial, ¿verdad? No comento Pero, si, 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 si... Si, 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 si... En ese momento, hay un gran gran esfuerzo. Pero, ¿y ahora qué es? No, si, 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 si... Si, si, si... Esto es básicamentenicamente symmetric! ¿Eso no trabaja con los Saiyajins? ¡Eso es genial! ¿Pero qué es el padre y el Gohan? ¡Ojo! ¡Ojo! ¿El padre? ¿El padre? Sí, sí. ¿El padre? ¿El padre? ¿De verdad? ¡Kakarot! ¡Kakarot! ¡Efectivamente! ¡Kakarot! ¡Es verdad! ¡Es un tiempo de hablar, todos! ¡ no! ¡Ah! ¡Ah, ¡ifegos! ¡¡¡Pleja a casi! ¿Puedo venir? ¡Oh! ¡Puedo pedirle a mi mamá! ¡Puedo volver a un día! ¡Puedo volver a ese día! ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Quién? ¡Trux está flipando! ¡Verdad! Estoy disfrutando. Puedes mirar. Poder. Me he echado a la mano. ¡Verdad! 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 ¡Repeatle, este señor Gohan! ¡Puedes decirle a todos los dos! Ayer, D'Asan y Goten-kun, si no me tiran a Krilin, por favor, me puedo conmigo. ¡Sí! No, yo no iba a hacer mucho. ¡Exacto! Si no me gustan el estilo de este vestido, si me gustan el vestido de este vestido... ¿No? No te preocupes, pero no te preocupes. ¡Jeboku, te voy a enseñar a todos! lo vuelvo a ver ya hasta Super. Que de repente se acuerdan de él. La verdad es que lo de 17 en Super fue bastante random. Pero ahí estuvo, ¿eh? Ahí estuvo. Y ahí ganó el torneo. El tío. Vale, tenemos que ir a Cam House. Eh, quieto, quieto. Tenemos la misión aquí. Eh, eh, eh. ¿Aquí dónde? Vale, aquí. Trunks. ¿Qué pasa? Hola, Trunks. Hola, Songwon, qué oportuna. Venga, vamos a divertirnos. Ahora no tengo nada que hacer. Ah, vale. ¿Tengo que combatir contra él? Supongo que sí. Supongo que sí, que es un combate. Ah, sí, claro. Bulba me dijo que vigilase a Trunks cuando ya no estuviese. Bien. Es el mejor, Songwon. Quiero pedirte algo. Claro, te ayudaré lo que pueda. Genial, quiero ir a un sitio donde pueda desatar todo mi poder. Vale, si eso es lo que quieres, conozco el lugar perfecto. ¿En serio? Podemos ir donde entrené con Piccolo. Es un germo lleno de dinosaurios. Vaya, eso suena genial. ¿Dónde está ese sitio? Veamos, debería estar por allí. Vale, aquí estamos esperando. Vamos. Espera un momento. No te adelanto demasiado. Vamos a ver, que aunque sea un niño, que es un super niño, ¿sabes? Vale, eh, vamos a ir hasta allí. Uy, tenemos varias, eh, varias misiones secundarias. Vale, primero vamos a terminar esto y después ya seguimos con lo que tengamos que seguir. Bien, pues nada, vamos a reventar a Trunks, supongo. Todavía no se puede transformar en Super Saiyan, que yo sepa. No nos lo han enseñado. Es un momento importante ese, entonces entiendo que nos pondrá una escena con Vegetta entrenando y con Trunks transformándose en Super Saiyan. Hasta que llegue ese momento, pues, pues entiendo que no se puede transformar. Igual que Goten. Goten se transformará en algún momento también entrenando con Gohan. Vale, vamos por allá. Vámonos allí a los dinosaurios, básicamente. Vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué hay ahí. Aunque ella tiene toda la pinta de un combate contra Trunks y por más. Por favor, habla rápido. Vale. No quería enfrentarme a los robots. Te he dicho que no te alejes demasiado. Estoy bien, de verdad. Al principio los dinosaurios me persiguieron, pero los atice un poco y huyeron. Ah, vale. Sí, con esto no bastará. Ya sé, ¿por qué no combatimos entre nosotras? Ah, vale. Era bastante evidente que esto iba a ocurrir. Vale, pues, ahí que vamos. Hombre, con el casco cuando te transformabas en Super Saiyan no se veía, pero aquí no llevas casco. Llevas el pañuelo este y se ve el pelo negro por ahí, así que si me transformo entiendo que se va a ver. Vamos a comprobarlo ahora mismo. Pues no sé si se ve. Sí, ¿no? Parece que sí, que se ve. Bueno, eh... Trunks, ¿quieres dejar de cubrirte, tío? Vale. Bueno, te ha llevado un buen golpe. Vale, 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 vale. No me va a dar, no me va a dar. O sí. O sí. ¿Dónde llevas? ¿Dónde llevas? ¿Dónde llevas, Trunks? ¿Cuántos ataques crees que te voy a dejar hacer? A ver, a ver, a ver. Esa patada. Ojo con el ataque ardiente, eh. Eh... Trunks. Me estás jodiendo. Me estás jodiendo. Vale. Seguimos, 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 seguimos calentando, seguimos calentando. Y hasta luego. Venga, vamos. Ah, no tengo ki, joder. No tengo ki porque con el Super Saiyan 2 perdemos el ki bastante rápido. Me voy a aguantar el golpe porque no me iba a dar tiempo de huir. Vale, pues nada, el combate no tiene mucha dificultad. Bueno, Trunks está un poco pesado y tal, pero no. Ya veis que no tiene mucha dificultad esto. Ese ataque, ese ataque es jodido, eh. Eh... Goten tenía uno parecido. Que también se lanzaba. O sea, está haciendo muchas coberturas y le estoy rompiendo todo el rato. O sea, que está todo el tiempo cubriéndose. Vale. Pues ahí está. Vencemos a Trunks. Eh... 600.000 de experiencia. Vale, muy bien. Y los orbes, eso es lo importante siempre. Ah, eres muy fuerte, Songoan. Pero mírate, Trunks. Está mejorando mucho. Es muchísimo más fuerte de lo que pensaba. Casi pierdo. No soy tan fuerte como me gustaría ser. Quiero enfrentarme a ti otra vez para mejorar. Ya eres bastante fuerte. ¿Por qué quieres ser más fuerte? Quiero que mi papá esté orgulloso de mí. Ah, ya veo. Pero todavía tengo que mejorar mucho. Por eso quiero entrenar más contigo. Bueno, pues en ese caso avísame cuando estés listo para luchar. Bien. Pues ahí está. Emblema de... De Trunks, niño. Podría ser, ¿no? ¿Podría ser? No, no es. Vale, pues no es. No pasa nada. Bien, vamos a... Otra misión secundaria, ¿vale? No vamos a ir a lo principal evidentemente. Tenemos misión en la aldea Oliva y misión en Satan City. Vamos a la aldea Oliva. Aquí en la aldea Oliva... Pues no sé qué vamos a encontrar. ¿Satan City es posible que sea una misión con Videl o con Satan? Pero aquí en la aldea Oliva la verdad es que no tengo ni idea de quién puede ser. No creo que sea Goten, ¿no? Está lejos de casa. Far from home, ¿no? Como Spiderman. No, en serio. Eh... No, Goten no va a ser. No, no, no creo. Pero la de Satan City... Pues... Lo más normal es que sea de Videl. ¡Chaoos! ¿Cómo Chaos? ¿Qué hace Chaos aquí? ¿Qué quiere Chaos? ¡Chaoos! ¿Qué pasa? ¿Querías algo? Mmm... Parece que Tensión no está. Voy a hablar con Chaos. Eh... Ah, vale. Que Son Gohan viene aquí a comentarle a... A Tensión sobre el torneo. Pero no está. Chao es el campeón. ¿Cómo que Chao es el campeón? Quería informarte del torneo mundial y del regreso de mi padre. Ah, vale. Por cierto, ¿dónde está Tensión? No detecto su Ki. ¿Tensión? Ahora está entrenando por su cuenta. Seguramente debe estar ocultando su Ki para meditar. Ya veo. Se me hace raro veros separados. ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? ¿Tú crees que Tensión de verdad me necesita? ¿Eh? Tensión va a seguir haciéndose fuerte y no voy a poder estar a su altura. Pero es que eso es... Es de la saga Saiyan. Bueno, y... Incluso desde que se conocen a Tensión y a Chao. Es que nunca he estado a la altura de Tensión. Pero bueno. Quizá Tensión esté mejor sin mí. No, no creo que eso sea verdad. Chao. ¿Qué pasa? Los ciervos están dañando las cosechas. Hay demasiados. Tal vez nos podrías ayudar a librarnos de ellos. Pero compensaremos por ello, claro. ¿Lo haré? De verdad, muchísimas gracias. Yo también puedo ayudar. De acuerdo, vamos a dividirnos. A dividirnos. Contamos con vosotros. Solo tenéis que libraros unos pocos. Tengo un poco de la zona del sur de la aldea. Yo me ocuparé del resto de lugares. Claro. ¿Ha dicho ciervos? Tengo que matar ciervos. Tengo que matar ciervos. 10 ciervos, además. Tengo que ir en esta dirección. Sí, sí. Vale, no. Por un momento no sabía si tenía que ir en esa dirección o eso era otra misión. Vale, tengo que matar ciervos en esta zona. Vale, joder, es que estoy muy alto. Pues sí, sí, sí. Hay ciervos. Creo que voy a ir así más rápido que parándome a disparar, la verdad. No nos vamos a engañar. Más. Aquí hay más. Hay bastante, vale. No va a ser un problema hacer esto. Ven para acá, anda. Le damos 5. 6. Vamos a ver si aparece alguno más. Por allí hay más. Por eso son 7. Nos quedan 3. No sé si hay 10 justos, eh. Espero que no. Vale, por ahí se ven más. Por aquí por este lado no hay nada. Por ahí se ven más, pero están dentro del límite. Sí, sí, sí. Vale. Pues uno fuera. Otro más. Y nos queda uno para acabar. Uno para acabar, uno para acabar. Por aquí han salido más. Y con esto tenemos 10 de 10. Así debería estar. Será mejor que vaya a ver a Chaos. Venga, vamos a ver a Chaos. Vamos a informar a Chaos de que hemos reventado a los ciervos y que ya está. Ya ha salvado a la aldea. Vale. Pues veremos qué nos cuenta Chaos. Recuerdo muchas cosas del pasado, sí. Ahora quizá hablamos con Baba, a ver qué cuenta. Hola, Chaos. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Ya no hay ciervos. O hay menos ciervos. Me he ocupado de una fuente ciervos. Yo también. Muchas gracias, nos habéis ayudado todo mucho. No es gran cosa, pero toma esto. 5.000 fénix. Uh, no está mal, eh. Y comida. Sabemos que nos ayudaréis otra vez, como siempre. ¿Quieres decir que Chaos os ayuda a menudo? Claro. Su telequinesia es muy útil para trasladar animales y ayudar con las tareas agrícolas. En realidad no hago nada especial. Solo echo una mano con lo que puedo. No, no, no. Bueno, a ti no te lo parecerá, pero para nosotros eres de mucha ayuda. ¿Ah? Tienes razón. No vuelves a decir que no haces nada especial. ¡Tensión! Yo también tengo que darte las gracias, Chaos. Gracias a tu duro trabajo puedo centrarme en mi entrenamiento. ¿De verdad te soy útil? Por supuesto. No sería el hombre que soy de no ser por ti. Y solo porque te parezca que te quedas atrás no debes darte por vencido. Fíjate en mí, por ejemplo. No soy rival para los Saiyans, pero no dejo de entrenarme. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Te enseñan? Pues sigue confiando. Sigue entrenando. No como Krilin. Cierto. Si crees que no lo veo bastante fuerte, nos entrenaremos juntos. Juntos. Eso es. Juntos. Vale, haré lo que pueda, atención. Gracias por tu ayuda, Songova. Oh, no ha sido nada. Me alegro de ver que te sientes mejor. Gracias, seguiré esforzándome. Procuraré mantenerme a tu altura. Genial, yo también seguiré esforzándome. Nos haremos más fuertes juntos. Pues muy bien, pues ahí está, Chaos, que estaba un poco deprimido y ahora está más contento. Pues muy bien, Chaos. Y no le han dicho nada a Tensian del torneo mundial, pero vamos que... Que sí. Que supongo que se lo imaginan. O lo habrá escuchado o ya que sé. Aquí hay una foto. ¡Oh! La pícara banda de los conejos. Son Goku, Bulma y Yulon paran en la ciudad para repostar combustible, cambiarse de ropa y conseguir provisiones. Pero al llegar notan algo extraño. Los ciudadanos no se asustan a ver el traje de conejita de Bulma. El grupo se entera de que le han confundido con un miembro de la banda de los conejos. No sé por qué tienen que entrar. Siempre. Que tiene terrorizada la ciudad. Son Goku acaba rápido con los zoquetes de la banda, pero llama a su líder, el jefe conejo. El líder de la banda de los conejos usa su poder especial para convertir a Bulma en zanahoria. Pues sí. La banda de los conejos. La banda de los conejos, vaya... Vaya tela, tío. Vaya historias que tenía Dragon Ball, eh. Increíble. Bueno, va, va. ¿Me cuentas algo o qué? A ver. ¿Cómo, cómo, cómo? De vez en cuando está bien recordar y revisitar lugares del pasado. Ya veo, supongo que ya has recordado bastante. Puedes irte. Ah, pues... Pues muchas gracias. Gracias por nada, realmente. Vale, misión completa. Vamos a Salon City. Y vamos a hacer esa última misión secundaria. Antes de continuar con la historia principal. ¿Qué le querrá Videl? Igual no el Fidel, eh. Pero vamos. Me extrañaría muchísimo que no lo fuese, eh. También os digo. Lo más normal es que sea Videl. Y no sé qué querrá, porque quizá quiera aprender a volar. O no sé. O quizá hay un atraco o algo y tenemos que echar una mano. No sé, la verdad, qué vamos a encontrar. Vámonos directos a Satan City. Ah, no, es fuera. No sé. Ah, mira, pues no es Videl. Es la compañera de sala de clase. Uf, 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 uf. Tenía los robots ya encima. Ya había sonado hasta la música de combate. Déjame un paso una vez. Oh, venga, solo te estoy pidiendo una cita. Eso es todo. He dicho que no. Anda, esa es Sarasa, del instituto. Parece que están a puros. Vale, vamos. Vale, y ahora este sacará unos robots de la nada y tendremos que vencer a los robots. Ya me la conozco ahí todavía. Sí, tengo que salvarla. Si no me dejas en paz voy a pedir auxilio. Menudo careto que me lleva este. Que no tiene nariz. Es como Krilin, tío, no tiene nariz. Está muy buena cuando te enfadas. Eh, tú, apártate de la señorita. ¿Es que no ves que la están molestando? ¿Quién eres? Sí, Gran Siaman. Defensor de la justicia. ¿El Gran Siaman? Qué clase de nombre es ese. Y mira qué disfraz. Es que te falta un tornillo, colega. Basta, no digas ni una palabra más. No me asustas. Vaya, no me esperaba a los robots. No, no, para nada. No lo había dicho, eh. Que no sabíamos apuntar a los robots. Nivel 60, eh. Eso sí que me molesta un poco más. Pero vamos, que... Que son unos robots de mierda. Que esto no van a hacer nada. Vale. No van a hacer nada, pero claro. Si estoy atacando a uno y me ataque a otro, pues... Pues sí. Igual algo se hace. Matalo, matalo, matalo antes de que golpee. Tío. Vale. Estar atacando a uno y que me ataque a otro... Está bastante feo. Vale. Soy Super Saiyan 2. ¿Qué tal? Soy el luchador dorado, ¿no? ¿Lo llamaban? Vale. Uno menos. ¿Qué das tú? ¿Ahora no me podrás atacar por la espalda? Venga. Venga, ahora no me puedes atacar por la espalda y no me dais. Fuera. Vale. Fácil, fácil. No me dan experiencia. Eh... Son enemigos molestos, la verdad. No sirven de nada. ¿Será posible? Te has cargado mis máquinas. Eres un monstruo. Me largo. Uf, por si se ha ido. Odio a esa clase de tipos. Oye, gracias por ayudarme con ese sinvergüenza. No hace falta que me lo agradezca, señorita. Me alegro de que estés a salvo. Erasa. ¿Qué haces aquí, Videl? Recibí tu señal de socorro y vine tan pronto como pude. ¿Estás bien? Llega demasiado tarde, Videl. Este caballero de aquí... ¿Cómo dices que te llamabas? El gran algo, ¿verdad? El gran se llama el defensor de la justicia. Eso, sinvergüenza me estaba molestando, pero el gran se llama lo ha ahuyentado. Videl, por favor, no digas que... Tienes que guarde tu identidad secreta, ¿verdad? Bien. Te seguiré a la corriente. Uf, menos mal. Un momento, gran se llama, creo que he oído hablar de ti antes. Tú eres ese héroe del que todos hablan, ¿no es así? Sí, soy yo. Tienes una voz muy sexy y eres muy alta. También parece fuerte. Seguro que podrías protegerme de los indeseables. Y apuesto que eres muy guapo por debajo de ese casco. ¿Eh? Vaya, soy todavía sogra de ese héroe, estarás muy orgulloso del tipismo, ¿eh? Eh... No, solo un poco lo voy a rejuntar. Y ser bueno de los deportes me interesan incluso más. Dime que tienes que aprender a conducir. Con eso serías un nuevo estupendo. Eh... Venga, sí, llévalo a dar una vuelta, solo un ratito. ¿Qué? Te esperaremos. Vamos, Videl, en marcha. Ay, ay, Erasa. Erasa que estás liando a Gohan. ¿Cómo me he metido en este emperador? Ah, pero hay que hacer algo. Completa el contrarreloj. Ojo. Espérate, ¿tenemos carrerita con el coche o qué? ¿Tenemos carrera? Uh, pues esto me mola. Quiero carrera, sí, 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 sí. Bueno... Vale, está aquí, pero ¿no crees que está siendo un poco agresiva, Erasa? Solo quiero verlo conducir, eso es todo. Eh... Bien, este es un sitio perfecto para conducir. Aquí nadie nos molesta. La verdad es que puedo volar, así que en realidad no necesito... Saber conducir es muy importante. Para ir a una cita tienes que conducir, ¿no? Si sabe volar, no. Si sabe volar, no. No, no. ¿Cómo me he metido en este emperador? Pues podrías haber dicho que no y ya está. O podría no haber aparecido. Brum, brum, vamos. A ver... Realmente conducir está... Conducir mola. A ver, ¿cómo me va esto? Vale... Punto de control. Vale, muy bien. Eh... Vale, teníamos los impulsores estos. Muy bien. Vale... Me dejo este... No, no me lo he dejado. Lo he pillado. Vale, el siguiente está... Allí, a 400 metros. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. De momento... No tiene mucha complicación esto. No creo que tengamos problemas para completarlo. No deberíamos, ¿no? Tenemos ahí un límite de tiempo. No sé cómo vamos de tiempo, eh, pero... Vale, aumenta el tiempo cada vez que cogemos un punto, ¿no? Sí. O sea, pues entonces no deberíamos tener ningún problema. Vale. Vale. Por serio, esto de las carreras mola, la verdad. Se echan en falta más carreras, tío. Creo que hay carreras por ahí como... Como cosas secundarias para hacer. Pero... Uf, casi no llego. Uf, ahí había para pegar un salto importante, eh. Vale, ese es el punto. Vale, vamos a llegar de sobra, eh. Sí. Que vamos a sobra. Vale. Bien hecho, te veo cada vez más guapo. Bien, y a continuación... A continuación, ¿quieres decir que hay más? Claro, tonto. Vamos a probar tus habilidades atléticas. Oye, has sido bastante fuerte como para liberarte de ese sinvergüenza, ¿no? Con eso deberías aceptar la idea de lo que es que para. Saberte en marciales, pero quiero ver qué tal se le dan los deportes. ¿En béisbol? Vale, vale. Bien, gracias a Iván. Ve al campo de deporte del Instituto Orange Star. Y él y yo te estaremos esperando allí. Yo lo que realmente quiero es largarme, pero no creo que pueda hacerlo. Pues no, no tiene pinta. Oh, sí. Realmente sí. Supongo que haremos lo del béisbol. El campo de deporte no... No creo que tengamos. Bien, vamos para allá. Vamos para allá directos. A ver. Ya solo le falta impresionarme como deportista. A ver. A ver qué vamos a hacer aquí. A ver, ¿cuál es el plan, Erasa? Estoy pensando en un poco de béisbol. Oye, en clase de gimnasia eras la lanzadora, ¿verdad, Videl? ¿Qué tal si lanzar la pelota por la granja llamada? Eh, chicas, ¿qué hacéis aquí? Oye que hoy no tenemos clase, ¿verdad? ¿Dónde eres tú, Sharmner? Hombre. Vamos a tener la revancha, Sharmner. Ya la primera vez te dejen ridículo, eh. Estamos aquí para probar la habilidad como bateador de este tipo. ¿Este tipo? Sí, sí. Erasa ya más, defensor de la justicia. Hola. Erasa ya, ¿qué? ¿Eres ese tipo que está en boca de todos? Sí. ¿Este es el defensor de la justicia del que tanto hablan? No parece gran cosa. Tampoco parecía gran cosa a Gohan, eh. Y te dejaba un ridículo. Si buscáis un lanzador, lo habéis encontrado. Ah, iba a pedirle a Videl que lanzara. Oye, ahora estoy libre, déjame a mí. Quiero ver lo que este defensor de la justicia es capaz de hacer. Podría ser divertido hacerlo ver incluso más perdedor de lo que ya parece. Ah, de acuerdo. Adelante, Sharmner. Nadie va a preguntarme lo que yo quiero hacer. No. Vamos allá. Vale, pues esto ya nos lo conocemos. No vamos a darle a ninguna. Bueno, eso hay que verlo. Fenómeno. 12.500 kilómetros. Vale. Allá que va. Oh. Esa va más lejos todavía, ¿no? 32.000 kilómetros. Vale, muy bien. Le he dado al momento justo. Y va a la última, va a la última, va a la última. Ha sido flojita esta, eh. 22 kilómetros, buen golpe. El segundo lanzamiento ha sido sin duda el mejor. Vaya. No puedo creer que le haya dado a uno de mis lanzamientos. No, no, le he dado a los 3. Pues claro, son Gohan después de todo. Vale, historia completada por fin. Van a dejar en paz a Gohan un rato. Vale. Te dan bien los deportes si eres buen conductor. Superás la prueba para ser mi novio. ¿Novio? Mira, lo siento mucho, pero yo... A ver, ¿cuándo va a ser nuestra primera cita? Yo lo estoy libre. Eh, sí, respecto a eso... ¿Cómo le estabas diciendo que no quieres salir conmigo? No es eso, ¿verdad? No, quiero decir... Pero, o sea, creo que tiene que irse. Eso es. Sin duda hay gente ahí fuera que me necesita. No puedo decepcionarlos. ¿Qué? Discúlpame, pero nos despedimos aquí. Oh, espera, no me has dado tu número de teléfono. Me temo que no tenga un teléfono. ¿Y cómo voy a ponerme en contacto contigo? Pues... ¿Qué haces con esa llamada? ¿No tienes que estar en otra parte? Sí, excepto. Adiós. Se ha ido. Joder, lo he pasado rápido sin creer. Bueno, tampoco iba a decir nada de otro mundo. ¿Videl? ¿Eh? ¿Lo conoces o algo? ¿Cómo? ¿Qué va? ¿Por qué piensas eso? Bueno... Eso es lo que parece ese mal humor. ¿De eso nada? Definitivamente está el mal humor. ¿Qué música has picado? Está claro que te pasa algo. ¿Qué le pasa? Pues que no le gusta que vean a O'Han con otra. Básicamente. Uf, ¿sabes suerte? Que al menos mal que Videl estaba ahí para ayudar. Yo solo quería combatir Skrima y no esperaba haberme envuelto en una cita. A ver, podemos hablar con Vidal. Estos dos ya se han ido. Pero en serio, tienes que ser más asertivo. Me ha dado dolor de cabeza verte tan sumiso ante las peticiones de Rasa. Pues... Pues... Bien. Bien para decirlo, Videl. A ver si Gohan aprende. Vale. He completado eso. Vámonos a Kame House porque tenemos la continuación de la historia principal. Llevamos ya media hora. Podríamos dejar el vídeo aquí. Podríamos seguir un poco más. ¿Cómo hacemos? Bueno, pues yo creo que vamos a dejar este episodio por aquí, sí. Vamos a dejar el episodio por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.